La Comisión de Fiscalización aprobó el juicio político para el exministro de Energía, Santos Albite. Esta comisión ha cumplido con el país y los responsables de la crisis energética no deberán jamás quedar impunes. Él incumplió funciones, él incumplió con el pueblo ecuatoriano, él nos llevó a la oscuridad y él nunca planificó para que esos cortes de energía no sean tan impactantes y tan dolorosos para la sociedad ecuatoriana. Santos Albite ignoró e inobservó las alertas emitidas, lo que provocó apagones entre octubre y diciembre de 2023, causando pérdidas de alrededor de 700 millones de dólares al país. Y considero, como lo diré en su momento en el Pleno, que el exministro debe ser censurado. La planificación de ellos debió haber sido pensada con al menos un mes de anticipación. No puede ser inoportuna e inaplicable la planificación del sector energético, que es la columna vertebral del país. Aunque en diciembre de 2023 la ministra de Novoa criticó a Santos Albite en la comisión de fiscalización, luego de cuatro meses en este gobierno han vuelto los apagones. ¿Por qué así como no planificó Lazo, tampoco lo hace el gobierno de Novoa? De un momento para otro se apagaron los semáforos, de un momento para otro no existía un cronograma y ese es un incumplimiento de funciones. Lamentablemente lo que vimos en ese momento parece que se repite. Amanecimos con cortes de electricidad sin saber ni cuándo, ni a qué hora, ni dónde. Eso no es acaso lo que nosotros cuestionamos al exministro Santos Albite y por lo cual él existe en este juicio político por incumplimiento de funciones.